Como cada año, el Estía concretó el pasado fin de semana el torneo de Paddle. La propuesta comenzó el viernes 22 y cerró el domingo 24 de octubre, jornada en la cual se disputaron las semis y las finales. Se trabajaron con un total de 45 parejas que fueron divididas en tres categorías. En la sexta división se presentaron 19 parejas, en la séptima división 17, en la categoría de principiantes, nueve parejas, de los cuales la mitad son afiliados al gremio de la alimentación. Las autoridades del Estía quieren felicitar y agradecer el arduo trabajo de los coordinadores del evento, Lucas Oliveira, Marcel Almada y Gustavo Gutiérrez, por su predisposición y por coordinar el cruce de las parejas en la competencia. ¡Gracias!